Estamos acá una vez más con un informe que vamos a hacer en relación a los casos positivos de los últimos días. En el día de la fecha se han registrado seis casos positivos nuevos. Es importante aclarar que se trata de personas que ya se encontraban aisladas hace un par de días atrás. Entonces, en total tenemos 27 casos positivos. En el día de ayer se dispuso el cierre con el departamento Castro Valle porque hemos detectado la cadena epidemiológica con situaciones que han sido este tipo de viajes de ir y volver desde el departamento vecino. Básicamente pedirle a la sociedad que no nos aflojemos, que sigamos cuidándonos, que volvamos a usar el barrijo, que respetemos la distancia social, que nos lavemos las manos y sobre todo que evitemos ir a fiestas clandestinas, chayas y demás que por ahí ocurren. Voy a dar el paso a la doctora Paula Andréu para que nos explique un poco la situación epidemiológica que estamos teniendo en este momento en Arauco. Buenos días a toda la comunidad de Arauco. Más o menos para contarles, en el día de la fecha se detectaron seis casos más, como dijo la doctora Virginia, eran contactos de estrecho de los casos anteriores que ya estaban aislados. Tenemos 65 domicilios aislados y más de 300 personas aisladas. Son cuales de esos 65, 7 son familias de baño de los pantanos. Dentro de los casos positivos tenemos embarazadas y menores de edad. Tenemos adolescentes, tenemos niños, por favor les pedimos que sigamos extremando las medidas de cuidado personal. Los focos de contagio son a través de fiestas, de reuniones familiares. Estamos ya casi a un año del comienzo de la pandemia y seguimos compartiendo el mate. Vemos que hay una parte de nosotros que no está entendiendo que esto no se ha terminado. El equipo de salud sigue trabajando desde el día cero hasta el día de hoy, con los mismos cuidados, con el aumento de casos que hay. Por favor les pedimos que sean, que cooperen todo el tiempo con el personal de salud, con el personal que está haciendo los aislamientos. Que hay gente del área de salud de la municipalidad, la policía, los bomberos, defensa civil. Colaboren, avisen para que cortemos la cadena de contagio. Somos una población que se les ha dado la libertad en muchas situaciones y en muchos momentos no hemos sabido aprovechar esta situación. Dentro de lo que tenemos, tenemos dos pacientes que han sido derivados a capital porque estaban en un estado de mayor complejidad. Están estables en estos momentos, pero quiero que sepan que han sido derivados a que estaban con un cuadro un poco más severo. Y son personas mayores de edad, más de 70 años. Si tienen síntomas, han estado en contacto con alguien positivo o que ustedes sospechen algún síntoma como pérdida de olfato, falta de aire, tos, genitis que es la vista por la nariz, pérdida del gusto, cansancio, dolor de panza, diarrea, por favor consulten a nuestro hospital o a alguna de las líneas de alguien conocido que ustedes tengan en salud para que podamos tomar las medidas de precaución que requieran. Otra cosa que les quiero comentar es que dentro de los casos que se están aislados, por favor, muchas veces nosotros detectamos los casos, se los aislan, se les hacen hisopados y recién nos cuentan que hace semanas que están sintomáticos y no avisan. Quiero hacer mucho hincapié en esto, si nosotros tomamos desde el día cero de los síntomas, podemos actuar con mucha más prioridad en estos casos, evitamos que la enfermedad sí la transmite, no subestimemos los síntomas, no pensemos que es una diarrea más, no pensemos que es un resfrío más. Está circulando el virus en nuestra comunidad, por lo tanto tenemos que estar todos alertas. Y les pedimos, por favor, que no hayan reuniones. No hay tanto emitidas en estos momentos y sobre todo por las situaciones que está pasando nuestro departamento. Cualquier duda o consulte, les haga las páginas del municipio, el 107 del hospital, para que vayan evacuando las dudas. Y tengan paciencia porque en estos momentos estamos todos desbordados, inclusive las camas de terapia también están en su máxima capacidad de ocupación. Así que por favor a toda la comunidad tengamos conciencia y seamos empáticos con el otro. Bueno, apoyo todas las palabras de la doctora, sabemos que estamos en una situación difícil, si bien es cierto están todas las personas aisladas, en el día de la fecha vamos a continuar haciendo aislamientos, teniendo en cuenta los últimos casos positivos. Es importante que extrememos la medida de seguridad. Bueno, ahora vamos a pasar con el jefe de la comisaría, jefe regional, perdón, para ver qué va a pasar con el tema de la seguridad del departamento. El comisario Lucero. Bueno, como decía el cabrón intendente, reposamos los distintos puestos policiales trabajando en forma conjunta con el resto de las entidades para evitar este tipo de contagio, lo cual le pedimos concientización a toda la comunidad. Al igual que el próximo fin de semana, se posterga todo tipo de eventos hasta devolver esta situación seguramente, lo cual se le estará informando últimamente. Bueno, es importante decir que nosotros este próximo fin de semana que viene también van a estar suspendidas las fiestas públicas y privadas, es decir, el municipio no va a autorizar ningún tipo de espectáculo y demás porque no está la situación segura para que eso ocurra. También hemos realizado durante el fin de semana numerosos operativos en el Parque La Bota, en la Plaza Principal, en distintos puntos de la ciudad para evitar la circulación de personas y si circulan, se circulan con barrigo. También tenemos al comisario de la comisaría de Emogasta, el comisario Toro Martínez, que nos va a dar un pantallazo sobre el actual policial de los próximos días. Bueno, buenos días. Bueno, de la comisaría de Emogasta le solicitamos por favor su ayuda como población. Estamos en tiempo completo trabajando, así que junto a la gente del COE y todas las instituciones que le integran y necesitamos la ayuda de ustedes. Eso simplemente y bueno, los contrales van a seguir siendo un poquito más estrictos en lo que hace ingresos y salidas del departamento. Así que, por favor, le pedimos que tomen conciencia y que esto no ha terminado y que nuestra comunidad ahora de Emogasta está en una situación difícil. Bueno, esto ha sido un poco para informar a la sociedad respecto a la situación que estamos atravesando. Transmitir tranquilidad en primer lugar porque la situación está controlada, ¿sí? Pero es importante que no bajemos brazos, que sigamos cuidándonos, que usemos el barrigo, que respetemos la distancia social. No me voy a cansar de decirlo porque es la única forma de salir de esta situación. Decirles que nosotros, si bien es cierto, tenemos alrededor de 300 personas aisladas, no tenemos personal para controlar cada uno de los domicilios. Entonces, solicitamos la colaboración de cada uno que realmente, si nosotros vamos a aislar, no es por capricho, es porque tenemos un nexo epidemiológico y que seguramente pueden llegar a positivizarse en los próximos días. Así que, simplemente era para informarles la situación que estamos atravesando. Tenemos 27 casos positivos, 300 personas aisladas, 7 familias de baño a los pantanos. Nos cuidemos, todos saben, todos nos conocemos y tratemos de cuidarnos. Un beso grande y hasta la próxima.